Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de Ontology Ontology es una blockchain de tercera generación que viene haciendo desarrollos muy fuertes a nivel de confianza, privacidad, seguridad y todo lo que tiene que ver con la Web3 mediante soluciones descentralizadas de identidad de datos sobre todo lo más importante de Ontology es la descentralización de nuestra identidad y de nuestros datos por lo tanto de nuestro anonimato, de cómo protegemos nuestra información de terceros entonces aquí algo bien interesante que tiene blockchain pues condiciones que ya sabemos, ya lo he mencionado aquí en el canal que es una de las blockchains más rápidas que existe con en un promedio 100.000 transacciones por segundo es de las más rápidas, totalmente accesible y en pro de la seguridad tienen fuertes algoritmos de autenticidad de control de la identidad, de protección de datos y de encriptación, entonces esto la hace muy apetecida para los desarrolladores y todos los que quieren trabajar fuerte en la protección de datos personales aumentando la privacidad, la transparencia, la confianza esta blockchain de alto velocidad, bajo costo y de capa 2 está diseñada para dar a los usuarios y a las empresas la flexibilidad para construir soluciones basadas en blockchain que se adapten a sus necesidades a la vez que garantiza el cumplimiento de todas las normativas está integrada con la Ethereum Virtual Machine y esto asegura una compatibilidad sin fricciones con Ethereum que es el primer paso en la creación de esta máquina virtual de Ontology y una mayor interoperabilidad con esta cadena aquí más abajo vemos el ONTID el ONTID en Ontology imaginamos un futuro en el que tu identidad y tus datos estén protegidos mediante cifrado vean por qué es lo importante de mencionarlo y traerlo aquí en el canal ya les he hablado de algunas otras iniciativas que están orientadas hacia la protección de datos personales y hacia el cifrado completo de nuestra información tus datos dentro y fuera de esta cadena están protegidos lo que te permite alejarte de preocupaciones y el estrés con el ONTID podemos proteger nuestra identidad, nuestros datos sin supervisión ni un mantenimiento constantes el solo uso del ONTID evita que los actores malintencionados se apropien de tu identidad o accedan a información personal de esta manera están construyendo un futuro que garantice un control total sobre quien puede acceder y quien no puede acceder a nuestros datos personales y nuestra identidad en línea entonces para los que estén interesados con solo entrar aquí en ONTID pueden crear su propia identidad lo hacen siguiendo el paso a paso aquí podemos crear nuestra identidad totalmente segura aquí creamos nuestro ONTID estas son las principales características está diseñado para usuarios, para desarrolladores y para negocios nos explica qué es el ONTID básicamente es una identidad un framework de identidad descentralizada basada en la WAP3 con recomendaciones para descentralizar la identificación y las credenciales usadas para verificar identidad dentro de la blockchain usando tecnología de criptografía que puede rápidamente identificar y conectar a las personas datos y servicios es totalmente descentralizada sobrevive por sí misma la privacidad y la preservación de nuestros datos personales fácil de usar, fácil de habilitar y fácil de usar por parte del usuario valga la redundancia entonces aquí está toda la información yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que puedan ver qué más nos ofrece Ontology nuestra propia billetera en la cual podemos administrar nuestra identidad digital datos activos y todo lo que se puede hacer en una billetera que ya conocemos aquí podemos descargar las billeteras más recomendadas por ellos mismos tanto para nuestro smartphone como para nuestro sistema operativo entonces yo les sugiero descargarla la billetera para su navegador lo pueden hacer aquí con cualquiera de los plugins tanto para la browser station que se instala en Chrome yo ya la tengo aquí instalada ya creé mi OnID para Cryptonomy pero más allá quiero mostrarles que hay una wallet que podemos instalar en nuestro PC en nuestro smartphone también y que nos va a ayudar a hacer staking de Ontology ¿por qué les hablo de hacer staking de Ontology? Ontology desde su lanzamiento aquí en TradingView no está todo el récord de tiempos de su lanzamiento pero está desde julio del 2018 más o menos 4 de junio del 2018 con un máximo histórico de 8 dólares con 63 centavos en este momento se encuentra en 43 centavos entonces la oportunidad de crecimiento que tiene Ontology es por lo menos de 10x si lo tenemos en cuenta siendo austeros aquí en el 31 de mayo del año pasado llegó a 2.95 dólares si si lo vemos en una inversión de mediano corto de mediano plazo perdón podríamos llegar a 3 dólares en muy corto tiempo comprándola en 43 centavos que este es un momento ideal para comprar y haciendo staking de Ontology dependiendo de donde hagamos el staking vamos a recibir adicional al porcentaje de APY que nos ofrezcan vamos a recibir dependiendo también de donde hagamos el staking recibiríamos ONG que es la cripto gas para cubrir los fees de las transacciones de la red de Ontology entonces sería doble ganancia y si lo estamos comprando a este precio serían tres formas de ganar ¿por qué tres formas de ganar? primero que lo estamos comprando a 43 centavos de dólar y en el peor de los escenarios va a subir a 3 si todos los desarrollos tecnológicos que están haciendo llegan a su máxima expresión podría llegar muy fácilmente a los 8 dólares y esto sería multiplicar por 20x nuestra inversión más o menos esa es la primera forma de ganar la valorización que tiene el propio criptoactivo Ontology el propio token la segunda estamos recibiendo un APY por el staking y la tercera estamos recibiendo ONG que es la moneda con la que se pagan los fees dentro de todo el ecosistema de Ontology son tres formas de ganar con la misma inversión recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión ninguna señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes siempre realicen sus propias investigaciones lleven a cabo sus propios análisis y estudios y sobre todo realicen el tokenomics que ya hablé en el canal les dejo una marca en el video para que visiten este video esta información sobre los tokenomics que es muy importante para entender hacia donde va el precio del producto de este token para ver los tokenomics muy rápidamente es importante que ustedes vean recuerden que esto lo menciono en el video de tokenomics mirar el total del supply circulante que son 875.249.524 tokens de Ontology con un máximo supply de mil millones entonces ya el 88% de los tokens de Ontology están en circulación miren la oportunidad enorme que hay acá el market cap que tiene en este momento Ontology es de 386 millones 137 mil 131 dólares por lo tanto la oportunidad de crecimiento está total es grandísima se encuentra en el rango 131 en este momento y tiene los contratos bajo la Binance Smart Chain pero también sobre la Ethereum Virtual Machine recuerden que utiliza este empadre con la blockchain de Ethereum es auditado por Certic por lo tanto tiene su sello de Certic entonces es un proyecto que reúne todas las características que para mi juicio para mi Freddy deben tener un proyecto ganador y un proyecto donde puedo colocar inversiones a mediano y largo plazo siempre he tratado de ir almacenando Ontology no es la primera vez que lo hago ahorita quiero sumar otro poco y pues esto es lo que quería tratar de mostrarles donde se consigue Ontology aquí entramos en la pestaña de Market y lo emparejamos con el Tether que es como la forma más fácil de encontrarlo yo lo compro o lo compré este que voy a utilizar para este video lo compré en Binance a 0.44 centavos de dólar se puede encontrar más económico creo que sí si entramos en en Bytrex está en 0.43.3 no lo quise comprar ahí porque los fees de los movimientos en Tether pues me daban lo mismo o antes más de lo que del precio que conseguía directo en Binance entonces me voy por donde hay más volumen y el volumen está definitivamente en Binance 10.43% el segundo en volumen es OKX donde se consigue a 0.4402 la diferencia realmente en precio es inapreciable y la idea es moverse rápido entonces recuerden que con onto.app podemos crear nuestro ontoID el cual pues simplemente si lo queremos utilizar como un browser station o podemos instalar nuestra app dentro de nuestro celular utilizando la aplicación de Android o para IOS y también se puede aquí desde el test file de Apple para los que tienen dispositivos de esta marca listo una vez que ya uno tiene su ontoID puede empezar a revisar todas las opciones las funcionalidades y los servicios que tiene aquí vemos todo el kit book donde está toda la información de ontology para los que quieren profundizar aquí podemos ver como es el oráculo como se manejan las guías de despliegue integración el virtual machine aquí pueden encontrar toda la información completa me imagino que también están los tokenomics aquí están entonces aquí podemos ver toda la información no me quiero extender en esto que ya lo expliqué en el video de tokenomics simplemente entrando a google play descargan el onto pueden descargar la onto wallet en google chrome web store y añadirla y yo les sugiero que revisen la wallet de guarda ¿por qué? guarda en este momento está ofreciendo un 27% de APY por el staking de ontology y esto fue lo que más me llamó poderosamente la atención guarda es una de las wallets más recomendadas para ontology por su seguridad estabilidad funcionabilidad interoperabilidad y sobre todo porque nos permite hacer staking entonces aquí podemos ver que se puede descargar tanto para nuestro desktop como nuestro smartphone y es muy sencillo de instalar yo la acabo de instalar para mi sistema operativo linux la interfaz es bastante amigable es esta interfaz aquí podemos tener nuestras wallets y podemos ver todas las wallets con las que podemos interactuar es una alternativa al staking que he venido a la categoría de staking dentro de mi canal que he venido creando con wallets que podamos instalar en nuestro sistema operativo o en nuestro celular y que no dependan de un portal para interactuar donde podamos hacer staking entonces aquí vemos que podemos hacer staking dentro de guarda con ethereum podemos hacer staking con cardano con silica con harmony con ontology por ahora con esas entonces algo muy interesante y es que si vemos el staking dentro de la exodus wallet nos ofrece para ontology 19.26% de apy y ya aquí tengo 558 tokens de ontology haciendo staking y quiero aumentar la cuota con otros 160 aquí en guarda wallet porque ofrece más apy como se los mostraba aquí con ontology podemos llegar a un 30% que es bastante entonces es lo que les quiero mostrar en el video de hoy principalmente una vez que ustedes instalen su wallet simplemente colocan recuerden muy bien guardar sus frases de seguridad su buena contraseña una contraseña fuerte y segura esto nunca lo coloquen en ningún sitio como lo he repetido en las normas de seguridad para evitar que se han robado sus fondos una vez que ya hayan comprado su ontology en el exchange de su preferencia lo único que hacen es buscar aquí ONT le dan clic en ontology para empezar el staking copian su wallet y se envían a esta wallet los recursos que quieran colocar para hacer este staking luego simplemente entran aquí en deposit for staking colocan el el monto que quieran dejar y eso es todo aquí ya con esto recuerden que vamos a recibir gas ontology gas por hacer el staking de nuestros tokens de ontology si ustedes lo ven aquí en exodus es igual yo aquí tengo ontology y en este staking he recibido 9.95 tokens de ONG o ontology gas por el staking y en total he recibido 29 tokens de ONG del staking que he hecho estos 558 ontologies ahorita estoy cerrando unas posiciones de staking de luna solo para sacar el UST de ahí quiero colocar completar mil unidades de ontology para este staking y ver crecer esta blockchain de tercera generación porque se vienen cosas muy grandes de desarrollo sobre él aquí ya simplemente podemos ver el annual yield que es del 26.81% para ONT recuerden que a esto se le debe sumar el valor de ONG que es el ontology gas y de esta manera nos da ese 30% del que nos habla acá la página 27% del que nos habla la página entonces es importante tener ONG para poder hacer el staking yo voy a enviarme ahorita unos unos tokens de aquí desde mi Exodus Wallet para completar el proceso pero ya simplemente una vez los tengan confirman acá y ya queda su staking trabajando con estos beneficios y con estas características recuerden que también tenemos la versión del ontology de guarda wallet perdón para nuestro smartphone aquí vemos que todo lo que estamos haciendo en el celular lo podemos hacer también en nuestro pc y viceversa entonces pues es bien funcional bien seguro si le ponemos el autenticador biométrico reforzamos las capas de seguridad y es una inversión muy muy segura muy rentable y sobre todo está total y absolutamente bajo nuestro control porque está en nuestro pc o en nuestro celular y no está en un portal ya esto es lo que quería contarles en este corto video los invito a que revisen a fondo la información recuerden suscribirse los que no se han suscrito al canal utilizar el enlace de referido de guarda wallet para apoyar el canal y recibir de paso ustedes los beneficios que ofrece la wallet usando un enlace de referido y los invito a que compartan se suscriban activen las notificaciones recuerde que los algoritmos de youtube no promueven contenido cripto por lo tanto hay que estar pendientes del canal cuando se sube nuevo contenido a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos